¡Qué bonitos ojos tiene la mujer que quiero para mí! Además que sobre todo tiene tan bonitos modos Que con ella sería muy feliz Esos ojos tan bonitos según sé que viven por aquí Por eso vengo a buscarlos para verme siempre en ellos Y decirles que calmen mi sufrir Siempre que pasa y me mira, sus encantos me cautivan Me despiertan la pasión Anda, entrégame tu alma, que por ti pierdo la calma Ya regálame tu corazón Esos ojos tan bonitos Según sé que viven por aquí Por eso vengo a buscarlos para verme siempre en ellos Y decirles que calmen mi sufrir Siempre que pasa y me mira, sus encantos me cautivan Me despiertan la pasión Anda, entrégame tu alma, que por ti pierdo la calma Ya regálame tu corazón Ya regálame tu corazón Me despido, pero vuelvo Yo te prometo, mi cielo, que te quiero de verdad Y de una vez te quiero de verdad Y de una vez te lo digo Que tus ojitos bonitos Nadie me los va a quitar Guadalupe, tu corazón Ami Y de una vez te lo digo Gracias por ver el video.